Muy buenas noticias, póngalo en su calendario, sábado 23 de marzo, una APM desde Miami, horario de Nueva Zor. Nuestra cuarta transmisión en vivo en las redes sociales, YouTube y Facebook. Temas a tratar, sin anestesia, hernia de disco, dolor lumbar, nervios siáticos, segunda parte, si se perdió la primera parte, busque los enlaces en las redes sociales o lo dejaré en los comentarios de abajo. Movimientos de yoga y técnica de los movimientos rotatorios para la zona lumbar. No se pierda acupresión con los famosos cristales chinos, una técnica que yo desarrollé para estimular los puntos de acupresión para hacer masajes y estiramientos. Una visión más profunda de la terapia MPS y cómo actúa en la columna y en la zona lumbar. Invite a alguien a quien lo necesita, véalo con sus familiares, con aquel que está sufriendo, con aquel que tiene un problema. Y lo más importante, lo más importante y lo más importante es que usted esté presente. Es el único momento que tiene para preguntarme vía chat, desde su casa, en la comodidad y el confort utilizando el internet, su pregunta, su consulta. Y todo esto donde, en QuineSaludTV, donde el movimiento es salud y la salud es vida. Si usted está en Facebook, ponga sí en los comentarios de abajo. Y lo vemos en nuestro próximo vídeo. ¿Otro mate?